Bueno, la historia es que yo siempre he tenido mucha fascinación por los museos de Cera desde siempre, un espacio un poco bizarro y extraño, pero a la vez fascinante también, porque he tenido interés por el mundo del terror y en los museos de Cera veía asesinos en serie, veía monstruos, me llamaba mucho la sensación. Y desde siempre tenía esa fascinación y sobre todo desde que vi la película de André, Todd, House of Works. Y bueno, contaba esta historia. Cuando había habido posibilidad presentaba un proyecto, pues presenté este y se puso en marcha. Entonces las premisas eran, pues eso, como una nación del museo, pero no una nación del museo, es muy grata, ¿no? Un personaje que lo insertas, lo cierras dentro de un espacio en el cual está rodeado de personas que no son personas, que son figuras de Cera y en el cual tiene que prestar especial atención a un personaje concreto, que es el Doctor Knox, un asesino en serie cirujano, que experimenta con la carne y con la sangre, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cómo construir una película, sobre todo de horror, ¿no? Y que también bebiese un poco de todo el cine de terror que he tenido siempre en mente, que he visto, y también de alguna manera casi involuntaria, más o menos voluntaria homenajearlo. Los miedos, los terrores que contamos, la forma, la iconografía, sí sigue siendo el terror de todos los tiempos, que al final es el que es, pero además los grandes éxitos muchas veces son eso, volver sobre lo mismo. Por eso Universal vuelve una y otra vez sobre Frankenstein, sobre el hombre del oro, sobre la anomia, porque al final aquellos terrores funcionaron y siguen funcionando. Bueno, se proyectó por primera vez en un cine de Broadway, Frankenstein, en el 31, la gente, hubo desmayos, la gente salía, ¿no? De alguna manera han ido evolucionando, pero los temas siguen siendo los mismos. O sea, sigue provocando, el terror sigue provocándonos una serie de sensaciones. ¿Por qué no tomar los mitos que tenemos? Pero además es que en las películas de terror actuales, en el fondo estamos repitiendo esos propios. y un señor que se han cerrado en un museo de Sera, la primera vez que el cine lo aborda es un cortometraje de 1912 y un largo metraje de 1924. O sea, el cine, desde que es cine, estamos de alguna manera reinventando todos los terrores. Es porque insistí yo. ¿No? ¿No saben que las grandes películas de género han sido? Primero las alemanas, por supuesto, pero las películas de Hollywood, las clásicas. Y me parece que son, aunque hay un mercado maravilloso, inmenso, de habla hispana, que nadie hace caso, pero en fin, yo creo que es más internacional hacer un película de este tipo en inglés, ¿entiendes? No lo sé, es un millón. Yo estoy en estos tiempos, no sé por qué. Además, los terrores son universales. Porque hay ciertos... ¿Qué tiene el monstruo de Frankenstein? Todos entendemos las claves del monstruo de Frankenstein. O sea, un doctor que juega a ser Dios, que juega a ir contra la natura y a resucitar lo inerte, convertirlo en vida y que eso se vuelva contra él y vuelva a la muerte, ¿no? O sea, es... pero lo entiende todo el mundo. O sea, en Asia, en África, en América, en Europa... Tú pones un vampiro y entiende todo el mundo lo que es un vampiro. Claro, claro. El cielo es un negocio. Tenemos que vender. ¿Y qué vendemos? Vendemos entretenimiento. De todo tipo. O sea, con una sonrisa... Magia, inacción, ilusión... Y puede ser con una risa, o puede ser con un temor, o puede ser con una lágrima. Lo que sea, pero estamos vendiendo algo. Y se trata simplemente de llegar lo más lejos posible. Si tú haces un lenguaje, que por otro lado, un respeto completamente para determinados mercados localistas, si tú cuentas sólo algo que van a entender en tu región o en tu país, sea de humor, o sea, si sólo lo van a entender porque te ciñas algo, o es un problema que sólo lo entenderían en tu país, pues bueno, está muy bien, pero que sepas que sólo... No es fácil que vaya a trastender... Tiene una limitación. Tiene una limitación. Tiene una limitación. Pero cuando tú entres en la ocasión sobre todo al cine de género, no, no, yo quiero que mi película la vea alguien de Bolivia y la vea alguien de Canadá, pues obviamente tienes que ir a lo que todo el mundo entiende. Hay personajes que todo el mundo entiende. Y además, el cine se basa en pequeños elementos, en crear personajes, arquetipos. Entonces, un bombín, un bastón y un bigotito. Charlotte. Claro. O dices, un sombrero, una cazadora de cuero y un látigo. Indiana Jones. Y ya está. Y todo el mundo entiende quién es Indiana Jones. Y todo el mundo entiende, por tanto, que es un apiro, que es un zombi, que es un... O que es el temor. O que significa alguien que quiere perseguir a alguien, o que quiere heredir a alguien. Y sobre todo, no sólo lo que significa, sino lo que genera. Genera una angustia ficticia y real, en la cual cuando tú has terminado el... Diga, ah, terminas la película, te vas a tu casa. Porque, si se ha salvado, happy end, fenomenal. Se ha salvado. Pero si se ha muerto, pobrecito, fíjate, murió al final. Pero yo no, yo me he salvado. Nadie te pega un tiro en el cine. Pues sales. Sales a tus problemas habituales, pero has entrado en otro tipo de problemas y una serie de catarsis. Y eso, bueno, hay una lengua ahora, digamos, se puede hacer, aunque la lengua más hablada es el chino, pero de alguna manera la más utilizada es el inglés. Tiene su lógica que sea en inglés, con unos códigos y unos parámetros ingleses. Y además, que cuando hablas en inglés, en algunos casos, bueno, en algunos o en muchos, se entienden mal las cosas cuando están ambientadas en un mundo a un rosajón. Desgraciadamente. Lo que sí es que WAX transcurre en Barcelona. Y lo decimos desde el principio. No intentamos que esto sea... No, transcurre en el Museo de Seda de Barcelona. O sea, en eso sí, pero todo lo que hay alrededor tiene unos códigos que lo hemos trabajado perfectamente. Bueno, no se hubiera podido trabajar en fin inglés o en fin americano. Pues, obviamente, habrá cosecha nuestra, ¿no? Pero está trabajado con unos códigos estándar intentando que tenga personalidad. Porque esto es importante. No estoy... No estamos desposeyendo lo de personalidad. Porque hablar de universalidad no significa que no tengas personalidad. Pero sí, un código universal que después sea exportable a cualquier parte del mundo. No, ten, les imágenes las valias que estás en el proceso de vista en las alcantarías. Gracias.